La primera negra que decidió permanecer en Cuba, ¿no? Lo cual no demerita a los que salieron. Pero realmente eso ya no tiene ni salido. Argonía, Argoia, son las personas, ¿no? Que dijeron, no, no, yo no me voy a ninguna parte, y se han quedado en Cuba. Y esto, eso ya nos desmolesta, ¿no? Pero aparte de eso, José Nieves es líder de una organización que ahora mismo está prácticamente desnumbrada a los milagros, porque su líder principal es a preso y muchos otros han tenido que optar por el exilio. Y es doloroso ver cómo la seguridad del Estado hace estas atrocidades con tal de disminuir o opacar la oposición política, ¿no? Pero además eso, José Nieves Ferrer, discúlpame que lo diga con tanto orgullo, es amigo mío. Y es un hombre que ha visitado nuestra casa, que ha comido con nosotros, yo he visitado su casa, he estado con su familia, y es un hombre de un interés personal realmente admirable. Y no por esto que ya sabemos, sino hay que ver la energía que tiene para vivir, ¿no? Y eso realmente, para mí, es José Nieves Ferrer. Un hombre que tarde o temprano tendrán que liberar de la cárcel, si no lo matan antes. Y es un problema para el gobierno cubano, porque cuando José Nieves Ferrer salga de la cárcel, no va a dedicarse a borrar pañuelos, a lo que siempre se ha dedicado a organizar la oposición. Y eso es lo que preocupa mucho. Y sobre todo, Ricardo... Hay mucha tensión con él. Y Pedro, ¿que rehúsa a salir del país mientras las autoridades insisten, de acuerdo a lo que denuncia su esposa? Pedro. Bueno, ya ustedes todos saben, no escuchan, saben cuáles son las políticas y los métodos que utiliza la seguridad cuando quiere agenciarse algún triunfo, aunque sea fírico, sobre lo que interesa de una persona. Yo recuerdo en mis años jóvenes, aquellos tirambos que publicaba la prensa, como Fidel Castro, que no fuieron a Bofín, como hicieron aquella grabación a Valladares en la prisión, y su silla de ruedas, que era una palacia, todos aquellos... Entonces no existía una tecnología y solo quedaba pocas cosas para desacreditar a alguien. ¿Qué no habrán hecho con este hombre? Como dice Reynaldo, que lo conoce personalmente, gusto que no tengo yo, y bueno, solo lo sé en redes, y he visto lo que es un pacto, y he visto toda la gente que sumada ha sido al cabo deslembrada, como también dice Reynaldo, en una organización que está sin miembros, casi por culpa de este artefacto, este negroso, que es reprimir el derecho individual a decir lo que se piensa, a defender los valores éticos de cada quien. Reynaldo nos sorprendería que no solo lo exiliaran forzosamente, lo exterraran del país una vez librado, sino que lo usaran como moneda de cambio que no suelen hacer siempre, como hicieron con los presos de la primavera negra, y como tantas cosas que se han hecho a lo largo de estos 65 años que no caben en una libreta de agenda, que haría un libro interminable. Y alguien me ha preguntado otro día, ¿vale alguien escribir la historia de los presos políticos en Cuba cuando la Revolución termine? Y yo le dije, ni que hacerlo, una necesidad histórica. Y otro me dijo, bueno, pues creo que es mejor borrarlo, no vaya a ser que se reproduzca como el nazismo, que una vez enterrado, hay un reverdezo en los cabezas tapadas. Entonces, por Dios, ¿qué hacer? No sabemos, no sabemos cuáles son los rumbos que tomará el destino de la patria. Todo es una gran incertidumbre. Y en la recta ya final, terminando la tertulia, pese a la crisis generalizada que padece Cuba, el gobierno se ha jactado a experimentar indicios de un ordenamiento de los temas macroeconómicos que ha atribuido a sus medidas para corregir extorsiones y reimpulsar la economía.